El Evangelio Y los dulces, las castañas de macapán, las nueces Y con todo ello va la generosidad de este pueblo aragonés Y con todo ello va la generosidad de este pueblo aragonés Bendito seas por siempre, Señor Pascua eterna, porque tenemos la primicia del Espíritu Por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles San Juan Dios del Universo El Señor es santo, santo, santo y Dios del Universo Están llenos de tu gloria Toda la tierra y los cielos Toda la tierra y los cielos El Señor es santo, santo Bendito el que viene en nombre Señor, santo, 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 santo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando ibas entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y por la mano su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cari de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Juan Pablo, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora, llenos de alegría, nos vamos a dirigir a Dios nuestro Padre con la oración mejor de todas, la que nos enseñó el mismo Jesucristo. Nos unimos a los cantores en esta bella oración. ¡Gracias! 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 de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor, quiero mojar. Viena ya mi pobre ser y limpia mi corazón, hazme ya tu rostro ver, aunque sea en la función. Viena ya mi pobre ser y limpia mi corazón. Y el sol se va, así contigo estoy, no te voy a... Todo, amigos, nos mueve a devoción en esta iglesia parroquial de San Pedro el Viejo. No hemos podido llegar a todos los retablos, a recorrer uno a uno los capiteles de su bellísimo claustro, pero todo nos motiva para llevarnos más hacia ese Padre Dios que nos congrega todos los domingos en la celebración eucarística. Pinturas como la que estamos viendo ahí al fondo, con la visitación de Nuestra Señora Suprima Isabel, Santarías y José, y también ese joven, el joven Juan, el amigo de Jesús, el discípulo amado. No podía faltar tampoco en la predela San Lorenzo, natural de esta población de Huesca, y mártir abrasado en la parrilla allá en la ciudad eterna. Jesús en brazos de su madre, acompañados por la tragedia del Calvario. Y San Vicente, copatrono también de Huesca. Hemos hablado de los santos mártires, justo y pastor, cuyos restos están aquí, en esta misma iglesia parroquial. Un hombre en actitud de martirio, San Jerónimo. Y también ese mártir, mártir en vida, ofrenda total a Dios, San Francisco de Asís, en el monte Aubernia, recibiendo la estigmatización de las llanas. ¿De la Orgacina ocupa el lugar ahora, San José? Como veis, no lo ha ocupado siempre, pero tiene su puesto merecido, el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús. El Cristo de los Milagros, el Chilor y San Lorenzo, Son los luceros más grandes que hay en todo el firmamento. Ya no temo a la tristeza, no temo a la oscuridad. Señor, tú eres mi alegría, tengo siempre tu amistad. A nadie le tengo miedo, Señor, tú eres mi alegría, tengo siempre tu amistad. Señor, si tú me protege, con tu amor y tu poder. Oremos Alimentados con esta Eucaristía, te hacemos presente, Señor, nuestra acción de gracias, implorando de tu misericordia que el Espíritu Santo mantenga siempre vivo el amor a la verdad en quienes han recibido la fuerza de lo alto, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Amigos, desde esta iglesia parroquial de San Pedro el Viejo, nada más y nada menos con su claustro románico, os damos nuestra despedida, pero no nos despedimos del todo porque seguiremos el próximo domingo en Tierras de Aragón, en concreto en la provincia de Zaragoza, en la ciudad eucarística de Daroca. Os esperamos allí hasta siempre, amigos. Por la vida y por la tierra, por el amor y la paz. Por la vida y por la tierra y por eso que nos das, hoy, Señor, te damos gracias por el amor y la paz. Por la vida y por la tierra y por eso que nos das, hoy, Señor, te damos gracias por el amor y la paz. Hoy, Señor, te damos gracias por el amor y la paz. Daroca, la viena murallada, con cuatro kilómetros de perímetro defensivo. Daroca, la de la mina o túnel hidráulico más importante de la edad moderna. Daroca, la de los hijos ilustres, Francisco Marcuello, el mejor ornitólogo experto en aves de su tiempo. El afamado compositor Pablo Bruna, llamado El Ciego de Daroca. El mundialmente célebre Pedro Sánchez Ciruelo, sacerdote, gran políglota y autor del primer libro impreso de matemáticas en España. El padre Miguel Domingo Fuertes, este sí es de nuestro siglo, universalmente reconocido como una autoridad en la flora y en la mineralogía, preferentemente de la República Dominicana, y un largo etcétera. Pero, para no ponernos pesados, quien acapara hoy nuestra atención es el carmelita descalzo, Fray Pedro de la Madre de Dios, cuya biografía escrita por el darocense Julián Fuertes, fue presentada ayer en esta población. Fray Pedro recibió las aguas bautismales en esta preciosa iglesia de San Miguel. Esta es la escueta partida bautismal. A 25 de agosto de 1565, fue baptizado Pedro Jerónimo de Villagrasa. Fueron padrinos Diego de Ablanque y Pedro Agudo, madrinas la mujer de Juan Díaz Gamarra y la mujer de Juan Pasacuesta. Es muy significativa la nota marginal del libro. Religioso del Carmen descalzo, varón apostólico y canonizable. Este es el retrato de un hombre que a los 43 años había recorrido los púlpitos más importantes de España e Italia. Confesor de tres papas y amigo de la máxima confianza. Clemente VIII, León X y Paulo V. Primer intendente general de las misiones católicas. Reformador de los ermitaños de San Agustín. Superior general de los carmelitas descalzos de Italia. Y el humilde fraile que repetidamente rehuyó la dignidad cardenalicia. Es de justicia hacer un buen recuento de la historia como lo hizo el Papa Pablo V en 1508 con motivo de su muerte al declarar varios días de luto en las iglesias de Roma. Columna fue también su pariente y hermano en religión Fray Redento de la Cruz. Este hijo de Daroca y canónigo de su iglesia colegial de Santa María se hizo carmelita atraído por la personalidad de Fray Pedro. Desarrolló una extraordinaria labor en las misiones de Persia y Oriente, siendo el pacificador de la guerra entre persas y portugueses por la posesión del Estrecho de Ormuz. Algo así como si en nuestros días hubiese solucionado la crisis del Golfo Pérsico. Daroca alumbra hijos ilustres y levanta iglesias como esta de San Miguel, que rima la robustez del románico con la elegancia de sus pinturas murales en el interior. Esta es una de las nueve iglesias que se asentaban durante la Edad Vella en esta ladera que da vistas a la fecunda vega del Giloca. Quedan aún en pie, además de esta, los reyes. Yo estoy seguro que por dentro sonríe al estar en compañía de esa Santa Úrsula y de las otras representaciones pictóricas del misterio santoral cristiano. Difícilmente, amigo, se puede atesorar tanta pintura y de la buena en una población. Desde los primitivos aragoneses hasta culminar en Bartolomé Bermejo, que pintó magistralmente para esta iglesia de Santo Domingo de Silos, el retablo del Santo Benedistino, cuya taba principal es joya en el Museo del Prado. Y esta es la predela de ese retablo, en la que contemplamos, a la izquierda, a la anacoreta San Onofre. A San Pedro Mozonzano, autor de la oración, salve Regina, o Dios te salve, reina y madre. Preciosa resurrección en el centro, con la sutileza del velo transparente, el soldado vencido a la izquierda y el álgel en oración a la derecha. San Braulio, que ojos pintados por Bartolomé Bermejo, y Santa Catalina, Santa Catalina de Siena. El santo, Santo Domingo de Silos de Bermejo, ocupaba el ábside del primitivo retablo de esta iglesia. Hoy en su lugar está el órgano. Actualmente, en labores barrocas, aparece el santo monje riojano burgalés, en compañía, a la izquierda y a la derecha, de la santa vecindad de Caleruega, Santa Juana de Aza, la madre de Santo Domingo de Guzmán, su fiel devota, que obtuvo por su intercesión, la visión del futuro de su hijo, el fundador de la orden de predicadores. Buenos días, madres dominicas, que también habéis hecho de vuestra morada aquí en Daroca, cátedra de oración y sacrificio. Santo Domingo aparece a la derecha con su hermano, el Beato Manés, y las cadenas, signo de tantos cautivos redimidos. Madre de los mercedarios, antiguos redentores de cautivos, es esta virgen celebrada en esta iglesia por estar Daroca, pastoralmente dirigida por tres religiosos mercedarios, Ángel Pedro y José María, que prestan su servicio a la diócesis de Zaragoza, en la cárcel de Daroca, prisión de la máxima seguridad para jóvenes de 20 a 25 años. Prestan servicios pastorales a 17 pueblos de la comarca. Estos mercedarios vinieron a Daroca en 1985, enlazando nada más y nada menos con una presencia mercedaria en esta población desde 1263 hasta la desamortización archifamosa y funesta del siglo pasado. Obras de misericordia para nuevas formas de esclavitud. Pero sin duda, sin duda amigos, la grandeza de esta población radica en el milagro de los santos corporales. La historia arranca de la madrugada del día 25 de febrero de 1239 en Luchente, Valencia. El rey Jaime I encomienda al noble señor Berenguer de Entenza y a otros capitanes al mando de tropas procedentes de Daroca, Clatayud, Teruel y sus comarcas que defiendan los terrenos fronterizos con el rey Moro de Valencia. Antes de comenzar una batalla, Entenza y otros cinco capitanes están oyendo misa oficiada por el sacerdote darocense Mateo Martínez. Surge de improviso el ataque Moro y el sacerdote guarda las formas consagradas dentro de los corporales y las esconde bajo una piedra, evitando así una posible profanación. Terminada la batalla, los cristianos encontraron las seis formas adheridas al lienzo de los corporales y teñidas de sangre roja, como si se tratase de la misma carne y sangre de Jesucristo. Esta tradición tiene mucho de refrendo histórico y notarial. El devocional se cae de su peso. Como exponente de otra riqueza devocional en la pintura, ofrecemos este retablo del siglo XVI, uno de los muchísimos, dedicado a los dos santos con nombre Juan, el bautista y el evangelista. La fuerza del renacimiento y el contrastado cromatismo envuelve diversos pasajes de los dos santos y del ángel Gabriel en el ático, sorprendiendo a la doncella María en el lugar opuesto. El bautismo de Jesús en las orillas del Jordán. Arriba desde el balcón, los espectadores contemplan, asombrados, la degollación del bautista ante la fría actitud de Herodías. San Jerónimo en el desierto y San Juan Bautista, también en la austeridad y en la contemplación. San Miguel, el príncipe de los ángeles y otro Anacoreta, a la derecha, San Onofre. Viene ahora la vida del evangelista. Curando al paralítico. San Juan, en la isla de Pazmos, sufriendo martirio. Y María, graciosamente recogida, recibiendo el anuncio del ángel. En la zona superior, la escena dramática del Calvario. Y la estatua de San Juan Evangelista, con la copa y el áspin. Enseguida, amigos, vamos a celebrar la Eucaristía en este domingo, jornada de la Iglesia diocesana. Una jornada que ya se ha hecho popular y ha calado fuerte en las comunidades de creyentes. Nos incorporamos a la Iglesia Universal por medio de la Iglesia regida en cada diócesis por un obispo, en comunión, claro está, con los demás obispos y con el Papa. Hoy celebramos esta jornada en Daroca, contando gozosamente con la presencia del obispo de esta parcela aragonesa, Monseñor Elías Llanes, arzobispo de Zaragoza. Tú que crees, colabora. Día de la Iglesia diocesana, que es la tuya, colabora. Vamos ya, amigos, a celebrar la Eucaristía. La cruz, signo del cristiano, abre la procesión de entrada. Son las alegres notas del órgano las que nos van ahora a introducir a la Eucaristía en lugar de la voz humana con el canto de entrada. Monseñor Elías Llanes, arzobispo de Zaragoza. Todos los que nos reunimos para celebrar la Eucaristía y los que participáis desde vuestros hogares. Nuestra celebración de cada domingo es siempre lugar de encuentro y fiesta, pero también de escucha de la palabra, de oración y de espera en el Señor. Hoy su palabra nos va a invitar a revisar la actitud de trabajo confiado por el Reino de Dios. Además, hoy celebramos el día de nuestra Iglesia diocesana. Nos preside nuestro arzobispo Elías, sucesor de los apóstoles y cabeza de la Iglesia de Dios que está en Zaragoza. Esforcémonos por conocerla, amarla y ofrecer nuestra ayuda económica y personal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, al comenzar esta celebración, pidamos perdón a Dios nuestro Padre por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.